bueno hoy es martes a la mañana conseguimos el original original las chavetas vamos a mostrar las chavetas vamos a poner el radiador los otros que te venden vienen para adaptar un tornillito yo esperé y conseguí el que viene con chavetas así que vamos a desarmar ya hay un vídeo hay que sacar la barrilla los cuatro tornillitos si sacar el vaso expansor tornillo acá abrazadera abajo los dos caños de abrazadera las dos chavetas una vez que tenemos las dos chavetas hay que desanclar el encauzador con el electro los cables del electro sale el electro saca el tornillo 10 tornillo 10 sacar las cachas de cada lado y hay dos tornillos que agarran el uno acá y otro más por por ahí el radiador descondicionado sale el radiador ponemos el nuevo y listo